...de satélite, estas precipitaciones vienen acompañadas con algunas actividades tormentosas especialmente actividades eléctricas, todo lo que es la zona central y oriental del país en estos momentos se está intensificando las precipitaciones un poco más hacia lo que es el occidente específicamente lo que es el estado Falcón, el estado Zulia, igualmente los estados andinos tienden a mantenerse así las precipitaciones, un poco bajando la intensidad de las precipitaciones pero se va a mantener nublado con lluvias de tipo débiles de una forma intermitente continuarán las precipitaciones en parte del país y también la intensidad de las precipitaciones tienen a disminuirse especialmente ya avanzadas las horas de la noche y horas de la madrugada